La casa sin barrer La casa sin barrer Si es que no deja de llover Se me ha mojado toda la ropa Que ayer me puse a atender Se me olvidó, salí a comprar Pero tengo unas lentejas En un tamper con gelas ¿Qué voy a hacer? Pues me las voy a comer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pensando hoy en la libertad Me olvidé de echar la llave Y dejé la casa sin cerrar No me di cuenta de nada Pero al volver me la encontré Ay, qué solmado a la libertad Un break it out Un break it out Una ironía y bien ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video.